Se sigan compartiendo, compartan la transmisión para que todos puedan observar el día de hoy, este gran homenaje a Mamita en su día. Y estos son los recuerdos. Para la señora Meche, allá en San Vicente del Provo. Para mi amigo, el abogado Condoy. La familia Condoy, honores. Yo era muy feliz contigo, vivía la alegría de tu querer. Pero te fuiste, negrito y grato, y me dejaste por otra mujer. Y solo de pensar que me olvidaste, se me acaba la vida por tu amor. Culpable eres tu negrito y grato. De que se muera por ti mi corazón. Culpable eres tu negrito y grato. De que se muera por ti mi corazón. Yo pensé que no ibas a olvidarme, cuando tome tu amor cerca de mi. Nadie sabe lo que tiene hasta que pierdes, yo pedí todo perdiéndote a mi. No me dejes, no te alejes, que no puedo vivir sin tu amor. No me dejes, no me dejes, no me dejes, que no puedo vivir sin tu amor. No te alejes, no me dejes, no te alejes, que no te alejes. Para la gente de Garbanzay, con mucho cariño. Para Carlitos León. Ahí en Ecuador. Para Maila Gila. Para... Para mi princesa Marietta Para mi pequeña Yeliza Yelina, en San Juan de la Virgen Yo era muy feliz contigo Tenía la alegría de tu querer Pero te fuiste, te grito y trato Y me dejaste por otra mujer Tan solo de pensar que me olvidaste Se me acaba la vida por tu amor Culpable eres tu negrito y trato De que se muera por ti mi corazón Culpable eres tu negrito y trato De que se muera por ti mi corazón Yo pensé que no ibas a olvidarme Cuando tome tu amor cerca de mi Nadie sabe lo que tiene hasta que pierde Yo te doy todo perdiéndote a ti No me dejes, no te alejes Si quieres mi vida te la doy No me dejes, no te alejes Que no puedo decir sin ti Y un saludo muy especial Para la gente de San Vicente del Jogo Para la señora Meche Pásenla bonito el día de mañana Para Isabel Condoy Para Jessica Condoy Para Zuley Condoy Y para Jennifer El día de mañana la pasen bonito Feliz día desde ya Y un saludo muy especial Para mi amigo el abogado Condoy Allá en San Vicente del Jogo Arenillas Con cariño para mi amigo Bellizo Y para su señora esposa Lorena Vamos a seguir compartiéndose Seguimos disfrutando Aquí está Somos con López Y su ritmo Oh Tropical El que te pone a gozar Sígueme, sígueme Como te gusta a ti Mis primeras lágrimas Hoy me has llorado Mis primeras lágrimas Porque enamorado Creí que la vida Era color de rosa Porque soñé un día Llegar a ser tu esposa Porque soñé un día Llegar a ser tu esposa Y al verte con otra Con mis propios ojos Sentí que se me unía El cielo con la tierra Se me dobló la vista Corría toda prisa Si viento en las mejillas Mis primeras lágrimas Gritaba por las calles Qué triste es la vida, sintiendo en las mejillas, mis primeras lágrimas Y este mix, lo vas a pedir así de ese nombre, ese nombre se va a llamar En mis recuerdos uno, el rompecorazones, rompecorazones Ya sabes Jean Pierre Mis primeras lágrimas, hoy las he llorado Mis primeras lágrimas, por mi enamorado Creí que la vida, era color de rosa Porque soño un día, llegar a ser tu esposa Porque soño un día, llegar a ser tu esposa Y al verte con otras, con mis propios ojos Creí que se me unía, el cielo con la tierra Se me dobló la vista, corría toda prisa Si sintiendo en las mejillas, mis primeras lágrimas Gritaba por las calles Qué triste es la vida, si sintiendo en las mejillas Mis primeras lágrimas Y un saludo muy especial Con cariño Para Isabel Condoy De parte de Jennifer Condoy Las hermanitas que se quiere Con cariño Ay, ay, ay Mis primeras lágrimas ¿Cómo se va a llamar ese Big Young? ¿Cómo se va a llamar ese Big Young?